Banda acaba de volar otro Aquí vieron ustedes las imágenes Como fue que voló Acaba de volar Banda No sabemos si los bomberos Hayan estado heridos o que onda Están los bomberos de Tultepec En la parte de adentro No sabemos si hubo heridos o no Vean como fue que voló Ahí está Banda Acaba de volar Va a volar otro Esto es lo que está pasando Banda Esto es lo que está pasando aquí En Tultepec Vean Banda Estamos esperando El estallido de otro Se escucha Banda Que todavía siguen tronando No me gusta No me gusta No me gusta Esto es lo que está pasando aquí banda No sabemos que onda No nos podemos acercar más Por lo mismo de que está Explotando todo esto Acá por el depósito A parte de que nos pongan Que ahora reducimos todo Nos pueden lastimar señores Ok Espérate 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!